Bueno chicos, empezamos con lo de los puños, veis que tiene las líneas, esa es una línea 3D, que como podéis ver es para el eje de puños. Bueno, lo que tiene, que nos hacía el logrir, es una malla transpirable, para que se ajuste la mano y para que no se hude y tal, etc. La palma es una palma round finger con un agarre máximo, es perfecta y la verdad es que es muy buena. El cierre, como podéis ver en doble vuelta, o sea, está de una vuelta y en dos, pues he tratado y puedes ajustarlo según como a ti te guste. Bueno, el guante en sí es muy bueno, la verdad es que da gusto el guante. Y como podéis ver, el piquito que tiene gris, pues eso es para que no se nos suene tanto la palma y tal. Bien. Bien.